Somos tiro al blanco, en el blanco, Bomberos Pereira, Juan Camilo Ballesteros es el director, llegó pegando fuerte, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo va? Excelente, gracias a Dios, Jaime, pues muy agradecido y bendecido de recibir esta maravillosa invitación. Llegó con humildad y trabaja con humildad. Sí, señor, yo creo que algo que caracteriza esta dirección, y más que una dirección a un líder, es la calidad humana. El humanismo es ante todo lo primordial y eso es lo que yo he querido dejar acá impregnado en mis unidades, verdaderamente transmitir de que ante todo estamos, es el ser, el ser como personas, y aquí tienen un director de puertas abiertas que escuchan las necesidades de cada uno de sus hombres y mujeres para verdaderamente cada día mejorar las condiciones, tanto de ellos como la del bienestar de toda una ciudad. Humildad, humildad. Esa palabra hay que le duele a muchos, que han pasado por acá. Certificaciones específicas para los caninos K9, ¿cómo va? ¿Cómo las obtuvieron? Cuénteme. Sí, señor James, pues la verdad es todo un orgullo, un orgullo y un honor poder decir que hoy por hoy contamos con un equipo K9 fortalecido y certificados en pruebas AWI, que significa Acción de Urgencia Internacional, en donde nuestros caninos lograron la máxima certificación en categoría A y B, en estas pruebas AWI, las pasadas pruebas en el municipio de la Estrella, Antioquia, en donde podemos dar el parte de tranquilidad para toda la ciudad de que tenemos unos perros entrenados y capacitados para reaccionar en búsqueda y rescate, localización de personas, tanto a nivel nacional como internacional. De verdad que desde que llegué, los líderes de este proceso me enamoraron de este proceso, valga la redundancia, en donde han recibido todo el apoyo por parte de esta dirección en cuanto a tiempo para entrenamiento, movilizaciones, desplazamientos, porque en última, más que beneficiarse la unidad administrativa con estos procesos, se beneficia a toda una ciudad, que en última, nuestra labor realmente es la de proteger y salvaguardar las vidas íntegras de toda una ciudad. ¿Esos caninos son de ustedes? ¿Son de bomberos o de alguien especial? Sí, señor. Nuestros caninos pertenecen a la unidad administrativa especial Cuerpo Oficial de Bomberos Pereira. ¿Entonces por qué el anterior se abroga el derecho a que tiene dos mascotas según él? Pues, bueno, eso ya son temas personales, criterios que cada uno dentro de su forma de actuar o pensar tenemos, pero el parte de tranquilidad es decir y transmitir de que hoy por hoy la unidad administrativa especial Cuerpo Oficial de Bomberos tiene unos caninos certificados en A y en B, que es la máxima categoría en estas pruebas, en AVI, en donde nos permite el día de mañana activar nuestro equipo K9, tanto a nivel nacional como internacional. No estamos exentos de una catástrofe natural, entonces de verdad que nuestros caninos con esa ardua labor y es algo de resaltar. En este equipo K9 se le denomina binomio a este equipo entre guía, canino y canino como tal y es una conexión de verdad que es especial y maravillosa y aprovecho para hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía que verdaderamente se pueden acercar a nuestra unidad administrativa. Es instituciones de puertas abiertas para que conozcan nuestros procesos, puedan interactuar con nuestras unidades, lo que verdaderamente siempre he querido resaltar, que aquí hay y existen verdaderos héroes sin capa. Los invito para que a partir de hoy y durante varios días conozcan qué es lo que hace Bomberos Pereira. Juan Camilo Ballesteros, en El Blanco.